bienvenidos a un nuevo vídeo el primer vídeo oficial del 2024 y lo voy a hacer en algarrobo es la segunda vez que lo visitó la primera vez no me fue nada bien había corrido con un pana como no sé eran como unas 30 millitas llovió y decidimos entrar aquí y me fue fatal entre calambre y las caídas por las raíces me fue fatal así que comienza el 2024 oficialmente visitando algarrobo mtv en trujillo alto así que vamos a ver qué tal la experiencia vi varias fotos parece que le han dado buen mantenimiento al trade vamos primero a bajarle presión a las gomas y usualmente corro 12 libras al frente 13 libras de presión en la goma de atrás así que este es el relojito que yo uso para medir los hay tenemos una 14 y quedamos tenemos tres más ahí es importante cuando corra en el monte que le bajen presión a las gomas para que tengas una mejor pegada como el confort puedas correr mejor en el monte no tenga que no resbales tanto con las raíces o las piedras siempre es importante que le bajen presión a la goma eso va a ser de acuerdo al peso de ustedes y al gusto de usted en mi caso yo le bajo 12 libras al frente 13 libras de presión y la goma de atrás yo creo que no es buena idea venir por la mañana porque si lo va a visitar venga venga por la tarde porque se mantiene un huevo hay unos switchback aquí bastante huevo porque me vamos a ver yo estaba con esa explosiva raíces piedras Switchback subiendo, no me olvidaré, comenzarlo suave. Para poder, rendir toda la ruta, y poder explorarla sin problemas, pero noto que está bien limpia, así que felicitaciones a los colegios que le damos a tener bien. Mucha, mucha raíz. Vamos a bajar a subir. Pues me he ido esa cuesta, porque es que, cuando es la primera vez que la han bajado, y no conozco la línea, me arruiné. Vamos a bajar. Si a usted no le gusta correr con raíces, el carro es para usted. Porque hay que correrla. Mira que en Mónaga hay partes, que hay raíces, pero no como acá. Todavía no he cogido un trayecto que no tenga raíces. Esta se llama La Yoro, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Se va a voltear a la Yoro, una por aquí. Vamos. 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 Tenemos una flecha ahí Dice, son chicas de ropa, para salir Pero aquí tienen que ser la llorona Y una cuestita Hay un caminito de cemento aquí Vamos a ver Se ve tope Se ve el tope Y ahora Esta cuesta está violenta No crees que la llorona, porque te vas a llorar Este sufrimiento de subirla Por favor Seguimos por aquí Suavecito Más cuesta Ya Aquí el terreno cambió Ahora es perreguoso Aquí el terreno Seguimos un poquito de bar pero ya salimos de la llorona ahora estoy subiendo otra vez según la flecha decía que era caja de agua vamos a ver parece que es otra cuesta heavy por aquí bajé para la llorona el 3 de la llorona vuelve a caja de agua vamos a ver por acá sí yo no tengo otra cuesta más no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora estoy en el área de brinco aquí en Algarrobo. Bueno, ya corrí parte de los trails. Me dio una pequeña pérdida porque no encontraba la salida. Fui al tanque de agua, fui a La Llorona. Corrí varias de las veredas que no, ¿verdad? Desconozco cuál es el nombre de esas veredas. Y llegué aquí al área de brinco. Si usted tiene una bicicleta de enduro, le gusta el bajar las cuestas, brincar. Esta parte está, la tienen brutal. Tienen los bancos de arena aquí para poder brincar. Se puede estirar desde esta bajada. Y brinca. Tiene varios switchbacks para que puedas coger las curvas con velocidad y seguir brincando. Tiene su área... Tiene un gazebo por aquí con su grillcito para pasar una tarde y darle tiras aquí con los panos, con la familia. Es de verdad que el trail está espectacular. Recomiendo que lo visiten por lo menos los trails de allá en horario de la tarde para darle break durante el día que se seque bastante el terrero porque por la mañana al no entrar mucha luz pues se mantiene húmedo y puede resbalar. Tienen que correr con la presión bastante baja como les mencioné al principio del video. Mi gusto es 12 libras al frente 13 libras atrás. Hay quienes corren con menos libras de presión en la goma. Así tienes un mejor pegado, mejor confort pasando las raíces, pasando las piedras, etc. Así que me encantó el trail así que vamos a seguir. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Bueno, ya llegué aquí a la entrada del trail. ¿Qué les tengo que decir? Yo creo que se va a convertir en uno de mis favoritos. Uno, porque lo mantienen súper, súper bien. Dos, es un lugar tranquilo, es fresco, no sentí calor, por lo menos no sé en otra época. Del año, yo imagino que en verano debe ser un calor brutal por la humedad aquí. Pero ahora mismo en invierno por la mañana está bastante fresco. Sí, es bastante húmedo. Si van a correrlo por la mañana, les recomiendo hacerlo. Si lo pueden hacer durante la tarde, si lo corren en la mañana, recuerden bajarle libras de presión a las gomas. Para que no resparen en las raíces ni en las piedras. Porque es bastante húmedo y hay áreas que hay un poquito de bache. Como dije, hay un área para brincar, que le gusta brincar y hay downhill. Tiene un área específicamente para eso. El grado de dificultad diría que intermedio a difícil. Porque hay unas partes bastante técnicas. Yo realmente hay partes que no las pasé. Hay unas cuestas bastante chéveres. Queda la primera vez. Te causa impresión. Pero después, ver por donde es la línea, te puedes tirar tu miedo. Y nada, gracias por ver el contenido. No olvides suscribirte. Darle like. Así que nos vemos la próxima.